Un nuevo episodio de Yagoba Online No, tranqui, mételo, mételo Ya, ya he montado ya, madre mía Y este es el de 36 voltios, doble motor, el dual V Un motor adelante, otro motor atrás Y lleva, va a 36 voltios, 500 y 500, 1000 Voy a probarlo, a ver Vamos a grabar ahora No, no, está muy bien, anda muy bien este dual Dual V 500 y 500, 1000 vatios Plataforma cortita, es más cortito que el Es más cortito que el mío, que el dual GT Esto es un secreto y no se lo cuentes a nadie Peso Va, el peso está súper bien Esto no pesa 15 kilos ni de palo Esto pesará 13 así Y es una manera de tener, pues bueno, un patinete con potencia Pero con una sensación de conducción más agradable porque el gatillo es más progresivo Este gatillo, este gatillo no es tan explosivo Y para el que quiera una conducción tranquila Pero bueno, que tira, eh Tira bastante Los haters, ¿qué hago con los...? Para el que quiera una conducción tranquila Este es un patinete estupendo, vamos El del patinete que buscamos todos para ir a trabajar Y... Que les den... Y... Del día a día, vamos Me parece estupendo Muy guapo Muy, muy, muy chulo Me ha gustado Sí... La calle El Cader Bueno, esto... No sé si se nota mucho Pero bueno, esto es una subidita maja, eh ¿Va a subir? O sea, lo tengo claro Bueno, que voy así Soy un profesional de la conducción con una mano Nada, nada Esto... 22, 23 24, 25 Esto sigue subiendo Va acelerando Va acelerando, sí Esto... No, no, no Esto... Para el día a día esto es una gozada Buah, esto es brutal Esto es brutal, chicos Esto es un secreto Y no se lo cuentes a nadie Esto... Yo pensaba que no podía ver un patinete con menos peso Pero aún... ¿De este se enamoró? Sí, vi el vídeo que le... Este está muy guapo Muy, muy guapo Y yo peso 83 y medio Con ropa 84 kilos Carrer al... O sea, carrer de Abdelcader 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 Bueno, tengo que practicar mi catalán Esto es... Este es Abdelcader Sería un GKR a ver Sería, sería... No, no, la cuesta es brutal Y la ha subido... Además ha subido acelerando cada vez más O sea que guay Muy bien Mola, mola Como mola probar cosas nuevas, tío Y pone 8 ¿Sí? 8 grados 8 grados ¿Y el porcentaje cuánto será eso? No sé 8% será, ¿no? No, es 8 grados Eso luego hay que calcular el porcentaje 8... 7, 8 grados 7, 8 grados Vale Nada, eso luego lo calcular Buah, vaya subida, macho Iba a coger grana Si no, ¿qué voy a subir? Sí, sí, súper rápido A ver, a ver A ver que voy ¡Dale, caña! Ahí suena Ahí suena Empieza a gritar un poco Si por ríete Aquí va subiendo Aquí va subiendo Aquí va subiendo Tú Sin gritar Casi me estampo Hay los 12 Hay 12 12 grados No, no, esto es una pedazo de cuesta Bueno, vamos a otra subida Que Esta es la de 12 grados A ver esta ¿Está aquí? La más ¡Ostras! ¡Madre mía! A ver Sí, sí, está Cuidadito Voy a agujer Y al final hace Sí, ¿no? Venga Pues nada Lo voy a poner aquí Venga, dale Para arriba, para arriba Os recuerdo Mil vatios 500 en cada eje Y va a 36 voltios Y para arriba que va Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Pa' arriba Oye Chicos, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Me cucho Oye, pon ahí a ver cuántos grados tiene Cuidado, cuidado Se va A ver cuántos grados tiene A ver, vamos a Aparcar el bicho Vamos a ver Se va el teléfono para abajo, tío Pon el pie ¡Qué fuerte, tío! Pon el pie, espera 25 25 en el último tramo Y bájalo un poquito, a ver Ponlo aquí, por ejemplo Que este es el típico tramo 23 23, 22 Ostras, es una pasada, ¿eh? Esto es de pie, ¿eh? Sí, sí, sí Oye, pues la ha subido, ¿eh? Ah, mira Pues la ha subido Sí, que genial Estamos en la zona alta de Barcelona Mira, esto está el Parque Güell aquí arriba Ah, el Parque Güell arriba Bueno, nada Prueba superada 13 kilos Y mira Pa' arriba Pa' arriba, ¿qué va? Me sorprende Me sorprende visitar este Acabamos de llegar arriba, ¿verdad? Sí Sí Venga, vamos pa' arriba Ah, sí, el Parque Güell, sí Mira, la entrada del Parque Güell Los que conocéis Barcelona Pues ya sabréis que para llegar aquí Telita Esta es la zona alta de Barcelona Y quieres otra todavía más heavy ¿Con más heavy? Esta aquí al lado Ahora está en un parque Ya verás tú Esta ya andando Sí, los dos Yo quizá no Pero Pues venga Pa' probar Pa' probar no quiero Vamos a hacer la última prueba Al Dual V Un pedazo cuesta Acaba de subir un coche Y olía la hembra que ha quemado Con eso os lo digo todo Así que ¿Cuánto pone? 20 20 20 hay Pero si bajas un poquito más Seguro que más Engaña, engaña Engaña un poco, ¿no? Me gustan los frenos, tío Los frenos son guapísimos, tío Están súper bien, tío Tiene un tacto muy bueno, tío Muy bueno ¿Qué pone? 20 Ya, pero pavimento Más deslizante, ¿no? Mira cómo baja el coche El coche baja ahí Cuestaza Mira, así casi dan los bajos Venga, va, que voy Bueno, venga, va Preparados, listos Lo pongo así un poco Nada, lo va a subir Esto tira pa' arriba, Xavi Pa' arriba, pa' arriba Traccionando Traccionando bien Nada, perfecto, tío Perfectoa Como se dice en euskera Perfectoa Nada, esto está muy bien, ¿eh? Sí Esto está muy bien No es una aceleración explosiva Pero sí muy progresiva Y muy chula, tío Mucho más relajada, está claro Vamos Y más pequeño aún Es lo que me sorprende La plataforma es algo más corta aún Y muy cómoda La verdad es que no he hecho de menos Poner el pie algo más atrás La pipa es de la dirección más Con ángulo más recto A la base En la modela anterior Sube más cerrada Bueno, con el que tengo yo anterior Tiene la pipa de la dirección Con más cerrada Bueno, más Más hacia atrás Vale Ya verás como frena para abajo Muy bien, let's go Pues nada Vamos a hacer una prueba de frenos A ver qué tal A tope Freno Va, tío Freno súper bien, tío A tope no Mira, aquí hay un bache Y no voy a pasar Freno Se me clava Va, una manovilla, tío Este sí Y lo carga bien, eh Uff Que en el Dual GT Ya he hecho unas bajadas largas Y lo carga bien, eh Tiene 8 voltios Tiene 8 voltios 8 voltios Estos detalles Bien, los detalles Mira, ahora hay que frenar a tope Bueno, se lo mueve bien, eh Este es el Dual GT Y el Dual V Más cortito 48 voltios 700 y 700 Y 36 voltios 500 y 500 Y esa es la diferencia Con su plataforma más corta, claro Y menor peso Vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video.